Leticia Catalina Soto Acosta, titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Zacatecas, informó sobre el avance de las investigaciones del asesinato de un taxista sucedido aparentemente el pasado fin de semana en el municipio de Guadalupe. El levantamiento del lugar de los hechos, ahí se encontraron los casquillos, dos casquillos calibre 9 milímetros, uno de ellos penetró en cráneo el proyectil y fue la causa de la muerte, como saben ustedes es un masculino de 27 años de edad, originario de Guadalupe, Zacatecas y que sus familiares nos han señalado que se dedicaba a conducir un taxi. En estos momentos ya estamos con la investigación, tenemos los datos de cuál era la concesión del vehículo que él conducía, más o menos las rutas que él normalmente trabajaba y las últimas horas, en dónde se le vio, etcétera. Por el sigilo de la averiguación, por supuesto no puedo dar más datos, pero puedo decirles que eso es lo que tenemos de avance. Soto Acosta aseveró que se continuarán con las investigaciones hasta dar con el paradero de él o los asesinos de este taxista. Con imágenes de Alberto Hernández para B15 Noticias, Juan Pablo Castro.